tenemos que saber que el enojo es una reacción normal número uno en ciertos casos y número dos que hay hasta un enojo podemos decir espiritual la realidad es que hay momentos en nuestra vida que tenemos que reaccionar y que tenemos que de alguna forma u otra responder ante ciertas situaciones con esa actitud que nos permita a nosotros tomar ciertas acciones correctas delante de dios lo segundo que yo quiero que veamos por un momento es que el aspecto de la ira del enojo es algo que en la biblia se trabaja desde el principio desde el libro de génesis por ejemplo cuando nosotros miramos la historia de caín abel lo que observamos es un hombre que no fue capaz de controlar su enojo observamos un hombre que no fue capaz de controlar su coraje de no fue capaz de controlar su actitud y fue y mató a su hermano fue y mató en un acto emocional por causa de la presión que sintió y podemos analizar qué fue lo que pasó en su vida pero hoy tan sólo lo que tenemos que mirar es que esto es algo que es consecuencia lamentable del pecado del hombre y a través de los tiempos el hombre no ha sabido controlar su actitud y lamentablemente sus arranques y sus momentos de coraje y de ira nos llevan a tomar tomar decisiones erróneas que eventualmente tenemos que pagar consecuencias más caras que simplemente el momento que estamos experimentando cuando nosotros miramos la palabra del señor vemos una cantidad de versos que nos demuestran las consecuencias negativas del enojo del coraje por ejemplo salmos capítulo 37 el verso 8 el verso 9 dice deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacer lo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra proverbios 22 24 dice no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con hombre de enojos eclesiastes capítulo 7 el verso 9 no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios colosenses capítulo 3 el verso 8 pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca santiago capítulo 1 el verso 9 al 20 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios a través de toda la palabra del señor en el antiguo nuevo testamento nos damos cuenta que esto es algo con lo que tú y yo tenemos que trabajar día tras día por la consecuencia la posible consecuencia de vivir bajo esta arranque emocional y no saber trabajar con una situación en la que nos enfrentamos dentro de esta condición emocional donde el hombre puede perder el control y tomar decisiones de las cuales arrepentirse más adelante por supuesto dentro de este mismo contexto tenemos que saber que el enojo es una reacción normal número uno en ciertos casos y número dos que hay hasta un enojo podemos decir espiritual la realidad es que hay momentos en nuestra vida que tenemos que reaccionar y que tenemos que de alguna forma u otra responder ante ciertas situaciones con esa actitud que nos permita a nosotros tomar ciertas acciones correctas delante de dios lo importante es saber definir cuán correcto es el enojo en donde es correcto el enojo y cuáles son las acciones correspondientes fíjate que jesús en un momento dado se enojó en contra de aquellos hombres que estaban siendo usureros frente al templo esa gente estaba robándole a todos los que estaban en aquel lugar y jesús fue en un momento y se airó le dio coraje fue y viró las mesas nunca golpeó a nadie pero allí declaró este lugar será casa de oración aquí no se puede permitir que venga la gente a robar y a ser usurero con los demás y simplemente aprovecharse del buen corazón de los demás y fue una indignación podemos decir santa que lo llevó a tomar unas acciones correctas en un momento en particular así que tenemos que hacer ese balance lo que pasa es que es una línea fina entre cómo es que nosotros reaccionamos ante las situaciones y cómo mantenemos bajo control esa emoción y